Ahora, a nuestra invitada, ¿le gustará? ¿Qué dicen ustedes? Vieron, por favor. ¿Vas a recibirla con un aplauso, por favor? ¡Bravo! Recibimos a Julieta Mautone, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, muy bien. ¿Contenta, feliz? Sí, 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 sí. De estar acá y de todo. Qué bueno, qué bueno. Abanderada, fuiste elegida abanderada para el Comité Olímpico Uruguayo para lo que van a ser los Juegos Panamericanos, que empiezan ahora el 26 de julio hasta el 11 de agosto. Sí, sí, una locura, tremendo. Es tremendo, ¿no? Es tremendo, sí. ¿Cómo te enteraste de qué vas a hacer? Nada, estaba en Chile, estaba compitiendo en un iberoamericano y me llegó un mensaje de texto y cuando lo vi dije, como, no sea de broma, porque claro, no me lo imaginaba. Entonces, me enteré y quedé muy sorprendida y contenta. ¿Y qué significa ser abanderada? Significa muchas cosas, o sea, que te elijan como para que representes o para que lleves la bandera, es como, para mí significa mucho. Y estoy segura que para el resto también de la delegación y todo, como que ya te ven de una forma distinta. El otro día teníamos un atleta acá de muchos años que fue lo más importante en su carrera deportiva, entrar con la bandera. Bueno, lo voy a experimentar en unos días. Yo me imagino que va a ser muy emocionante estar en la inauguración así de los Juegos Panamericanos, que ya de por sí es emocionante. Claro. Y sobre todo, llevando la bandera, es como, es muy significativo. Claro. Julieta, empezaste, sos muy joven, pero empezaste hace nada, a los 16 años. Sí. Tenés 19 hoy. Sí. Y ya con un montón de medallas de oro que ya vamos a repasarlas, ¿no? Sí, sí, la verdad que empecé hace poco, sí, para lo que hace cualquier deportista, yo empecé hace poco. ¿Y qué te incentivó el tiro? ¿Cómo fue? Bueno, mi padre es entrenador y es armero ahora, pero en su momento fue tirador, se dedicaba al tiro y, bueno, eventualmente decidimos probar con las armas y eso. ¿Lo acompañabas desde chica? Sí, bueno, de chica no, arranqué grande, de los 16, por ahí. Claro, pero digo, que lo acompañabas a las competencias de él, más o menos. No, porque él dejó de tirar cuando, o sea, mucho tiempo antes de que yo naciera. Ah, mirá. Dejó de tirar en el ADN, ahí en el 89 dejó de tirar. Y yo nací mucho tiempo después. Y cuál es la, ahí estamos viendo algunas fotos en él, ¿cuál es la especialidad? Yo tiro en dos modalidades, que es pistola de aire a 10 metros y pistola a 22 a 25 metros. O sea, una es de aire comprimido y una es de fuego. ¿Cómo es este deporte? Porque no es muy conocido en nuestro país. Sí, no es conocido en nuestro país, en ningún lado es como muy famoso así. Es un deporte con todas las letras, es realmente un deporte, cosa que hay gente que no entiende, o no le parece a simple vista. Nada, lleva como cualquier otro deporte, mucha disciplina, mucho entrenamiento. Pero, ¿cómo es el entrenamiento? Y bueno, un entrenamiento común consiste más o menos en 60 tiros, por decir algo, que sería lo mínimo que uno tira en una competencia. ¿En un día? Sí, por día serían esa cantidad de tiros y son 4 o 5 veces a la semana, te lleva una hora y media, dos horas. Ahí estamos viendo hasta las posiciones, ¿no? Sí. El brazo no recto, medio inclinado, ¿cómo es? No, eso va más que nada. ¿Es el estilo de cada uno? Es el estilo de cada uno. Hay una técnica y bueno, después cada uno va, o sea, tiene sus variaciones, su estilo. Nada, es levantar el brazo, siempre es con una sola mano, no hay ningún apoyo. De perfil, eso también va en cada uno, pero yo tiro de perfil y nada, levantás el brazo, apuntás. ¿Solamente a una mano o podés afirmar con la otra? No, 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 es una sola mano. Una sola mano. ¿Y qué cosas se evalúan en un tiro? En el puntaje. Sí, pero ¿qué ven los jueces? ¿Cómo tiraste, si le embocaste? Claro, ellos ven el blanco, el blanco que tiene la diana olímpica, que es un redondel negro, que tiene varios números. El número más alto es el 10, que es el centro-centro. Y bueno, si el tiro pega en el 10, es un 10, si el tiro pega en el 9, es un 9, y así se van sumando los puntos. ¿Cuántas veces se repite eso? 60. Entonces el total de puntos son 600. Muchas veces. Claro, sí, es bastante, te lleva a entrenamiento porque cuesta levantar el brazo 60 veces. Sí, 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 claro. Y mantenerlo aparte con... Claro, claro. Y hay un tiempo estipulado para cada tiro, en la competencia, imagino que sí. No, una competencia dura una hora y 15 minutos. O sea, que en esa hora y 15 vos tenés que hacer 60 tiros. Vos tenés que hacer, claro. Igual es poquito para 60 tiros, ¿no? Sí, sí. Sí, es como bastante justo. En realidad, tirás de repente dos tiros por minuto. Pero depende del ritmo de cada uno y llegan también momentos que uno se para a descansar y esas cosas. Yo paro mucho a descansar, entonces a veces termino justo de tiempo. ¿Y lo mental es fundamental? Sí. Yo creo que también depende del día, depende de muchas cosas. Hay días que es más fácil controlar los pensamientos solamente o lo que sea, pero hay días que es más difícil. ¿Y en qué pensás ahí? Bueno, pensás en cosas que sean buenas. Intentás llevar los pensamientos a lo positivo y sacar lo negativo. Que siempre está lo negativo porque uno está... Ah, que me va a ir mal o los nervios. El otro lo hace mejor. Claro. Tengo al lado la mejor del mundo. O yo qué sé, que a veces te pasa. En un mundial tenés a la mejor del mundo acá, el rico mundial acá. Y así, tratar de sacar los pensamientos ahí, bueno, me va a ir bien o voy a disfrutarlo. Esa es una cosa importante. Son varios a la vez que van compitiendo y que van tirando, ¿no? Todos, claro. Eso también como que te saca un poco del foco, ¿no? No sos vos sola que estás. Sin duda. No estás practicando de repente sola. No, en la competencia común somos todos tirando al mismo tiempo. Entonces, bueno, no es que están todos mirándote a vos. Entonces, estás todo tranquilo. Somos un millón. Nadie me va a estar mirando a mí. Pero después en la final, sí, son las ocho mejores. Y esa final se televisa. Y es como, ahí sí sentís la presión, realmente. Perdón, Coco, decís, tengo la mejor del mundo al lado, ¿no? Poniendo la suposición. ¿Quién es la mejor del mundo o quiénes son las mejores? La mejor del mundo es la griega. En este momento están en el ranking 1. Después vienen, bueno, chinas, ucranianas. Bueno, vamos a decir, primero están los chinos, los indios, los coreanos. Todos esos siempre tienen alguna allá en el podio. Y después Ucrania tiene buenos tiradores también. Y así. El tema del viento, ¿juega o no? ¿Se hacen lugares cerrados? Pistola a 10 metros, no porque es un polígono cerrado. Y en realidad en pistola uno no se fija en el viento. Es muy... y menos a esa distancia. Claro, esa distancia que es corta, no influye mucho. No es una distancia corta, pero no influye. O sea, con pistola a 25 metros es exigente, digo, de precisión, pero no influye el viento. Lo único que se fija en el viento es en los de rifle, a 50 metros, 300 metros, ya distancias mucho más largas. ¿Has tenido hoy, Lucía, te preguntaba sobre quién era la mejor, las campeonas, las números, las ranqueadas. ¿Has competido en alguna de estos lugares que estuviste ya con alguna de ellas? Sí, en Alemania, en un mundial, una Copa Mundial. Ahí fue la vez que hice el récord mundial juvenil. Y ahí, bueno, las conocí en ese momento porque no había ido a un mundial antes. Y después pasé a la final del mundo y, bueno, era con las mejores. Estaba la griega, estaba la ucraniana. Y a Uruguay. Y estaba Uruguay allá. Pero también veo que competiste en mayores, ¿no? Que tenés. Sí. ¿Y combinado? ¿Cómo es? Mirá, es medio complicado. Yo tengo el récord juvenil porque tengo menos de 21 años. Porque soy sub-21. Pero compito con mayores. Claro. Es eso, es complicado. Hay un mundial juvenil y después hay un mundial que compiten mayores y juveniles. O sea, el mundial de mayores no excluye a los menores. Pero el mundial de mayores excluye a los mayores. Eso sería la explicación. Yo soy campeón en desayunos de tiro al blanco. ¿En desayuno? Sí, le tiro al blanco y le pego al Rafa. Que para nosotros es el negro, ¿no? Le tiro al blanco y le pego al negro. Pero, en fin, digo... ¿Vos estás seguro de lo que vas a hacer? No, no, no te da. No, porque de verdad estás con una de las mejores del mundo. Ella también se está acostumbrando a estar al lado de los mejores del mundo. Por eso, vamos a hacer una pausa. Y de regreso, me explicas cómo es. ¿Ok? Dale. Te explico cómo es la historia. Dale. Hacemos una pausa y ya venimos. ¡Qué rico esto, Cata! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!